¡Hola! ¿Cómo estás? Espero estés bien, bastante bien. Como saben, ya estamos prácticamente a días del inicio de la quinta temporada de Hexatlón de Estados Unidos. Una quinta temporada que realmente nos emociona bastante. De hecho, en la página de Facebook de Hexatlón de Estados Unidos, astutamente nos están poniendo miniclips de lo que fue las temporadas de ex-participantes. Por ejemplo, revivir momentos de ciertos participantes, momentos de Hexatlón de Estados Unidos, donde vemos emotivamente a Erasmo todavía ahí bajo la conducción. Pero, de hecho, en Instagram es lo que me llamó muchísimo la atención. Hexatlón de Estados Unidos, con el cierre de fin de año, hizo una dinámica bastante interesante, la cual consistió en que los contendientes que están por regresar a Hexatlón de Estados Unidos reaccionaran a momentos que ellos tuvieron. Y ahí podemos ver, por ejemplo, a Gaba reaccionando a momentos cuando estuvo en la tercera temporada, riéndose quizá de algunos momentos. Rafael Soriano, que de hecho es uno de los participantes, ex-participantes, que promete mucho para esta quinta temporada, porque de hecho en el torneo de temporadas lo hizo bastante bien. Entonces, él también reaccionando a sus momentos en la segunda temporada. También veíamos a Denise Novak y dicho, ella hasta incluso estuvo en lágrimas. ¿Por qué? Porque le pusieron una escena muy emotiva. Y me refiero a cuando se estuvo lesionando y cuando tuvo que abandonar la competencia. Ese momento, de hecho, fue uno de los más emotivos para contenientes, porque la Pantera se perfilaba como una de las favoritas de la mano de Jasmine también. Ese fue uno de los momentos más emotivos de ese video de Instagram. También podemos ver a Raquel Becker, vimos a Kelvin Rentería en la tercera temporada, y a Tavo González de la tercera temporada. Como les digo, todo reaccionando a momentos emotivos de cuando estuvieron en sus temporadas correspondientes. Ahora que los seguidores también expresaron todo tipo de comentarios positivos sobre el regreso de estos participantes, que la verdad se ve un equipo azul muy poderoso, mencionando incluso a algunos ex-participantes que ya no pueden esperar para ver el inicio de esta quinta temporada, va a estar de verdad increíble. Ahora que todavía falta que publiquen lo mismo, pero para el equipo de famosos, porque de momento solamente está para los contendientes. Ahora que recuerda que ya tienes la lista completa, si todavía no has visto ese videito, aquí lo tengo en mi canal, te di a conocer la lista de los 24 participantes que estarán en esta temporada, en esta quinta temporada, 12 ex-participantes y 12 nuevos participantes. Pero dime tú en los comentarios, recuerda, el video no lo puedo subir por derechos de autor, pero puedes ir a visitarlo en la cuenta oficial de Instagram, Texatlón Estados Unidos, yo te lo platico y ya puedes visitar prácticamente el link. Quizá compartirlo el link en los comentarios, también lo podremos hacer entre nosotros, pero no puedo subir el video por derechos. Pero bueno, ahora sí, me despido, cuídense mucho, que tengan un inicio de año increíble 2021, verlo totalmente positivo y esperamos que esté lleno de salud y de unión. Te mando un abrazo y que ya comience Texatlón Estados Unidos, ya estamos contando prácticamente las horas. Cuídate mucho, bye bye. Chau, chau.